Un paso más en los talleres de cocina, enseñar nutrición y conseguir una dieta saludable. La Universitat Politècnica de València ha celebrado el Día Nacional de la Nutrición con el taller Cocinando con Ciencia el Futuro, dirigido a estudiantes de educación primaria. Lo que pretendemos con este tipo de talleres y de actividades es eso, dar a conocer la ciencia desde el punto de vista de cómo las innovaciones científicas, cómo las aplicaciones científicas pueden introducirse en la cocina para mejorar los procesos, para hacerlos más rápidos o simplemente para introducir también nuevas herramientas en la cocina, pero eso tiene que tener una base nutricional. Han participado 80 alumnos del Colegio Vicente Gaos de València y del Colegio Educatio de Paterna. Tras una breve charla han hecho su propia bebida isotónica, un bizcocho en un minuto, esferas de yogur y un taller sensorial para diferenciar sabores. Todas las recetas incluyen un componente científico y educativo. Hemos hecho una bebida energética para después del deporte. Llevaba bicarbonato, agua, sales minerales, llevaba también miel y azúcar. Pues hemos hecho esferas de yogur y con una sustancia de algas, de las algas que es picar, ¿cómo se llama? Ajinato, sí, Ajinato, ¿no? Y las hemos probado y estaban muy buenas. Además de los talleres experienciales, los participantes han tenido la posibilidad de utilizar el software NutriTrainer, un entrenador nutricional al alcance de todos los públicos. Tiene diferentes niveles, desde el nivel más sencillo hasta el nivel más complicado, también en una serie de juegos introductorios, pues de la pirámide de alimentos, la rueda de los alimentos, equivalencias entre los diferentes grupos de alimentos y luego también mitos y leyendas. Si la fruta después de comer engorda y el agua después de comer, cuando comes engorda. Esta aplicación interactiva está desarrollada por investigadores de la UPV dentro del proyecto europeo Flash Diet, coordinado por esta universidad. Esta actividad ha sido posible gracias al trabajo en equipo del Aula de Infancia y Adolescencia, el Grupo Cuina y la Unidad de Comunicación Científica e Innovación, todos de la UPV, junto con la Escuela Valencia Club de Cocina. Cuenta con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Gobierno de España y además es una actividad promovida por la UPV como miembro de la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables. También ha colaborado Mercavalencia, que ha facilitado los productos del desayuno saludable.